Buenas tardes, vamos a explorar, que continúe con propuesto para notificar al norte de Barquisimeto. Continuando con propuesto le llamo al norte de Barquisimeto, ¿verdad? Ahora vamos a 7000 pies. Mantén este rumbo y ascenso para 7000 pies. Ahí te pasé por delante. Esto es un ascenso con velocidad, pones full power y asciende a 7000 pies. Los motores fuera deben estar lanzadas prácticas. Música Otto Pahailín. OK. Javier, ¿me tienes a la vista? Vista Lidre de mucho, que no instalara Sora South. Yo te creo que en Francia Chihuahua, que sea el barrio de la Monerta 5-3 Surikerame la primera. principal principal de la Rampa Nacional le damos a la región motores para Venezuela 0088